¿Usted cree que tiene condiciones para ser presidente o se respalda en su apellido, Alessandri? Son dos cosas muy distintas. Yo creo que hay muchas personas que pueden ser presidente de la República y yo creo que a lo mejor podría ser presidente de la República con cierto éxito. Yo tengo bastante preocupación por el acontecer nacional, por todo lo que sucede. Yo creo que a la presidencia de la República o a cualquier cargo público se va a no aprofitar de él, sino que a ejercer las funciones en beneficio de todo el país. Pero, como le digo, de lo de Alessandri, indudablemente que para una eventual candidatura es un activo, porque hay alessandrismo en el país, eso no hay ninguna duda. Y todo este apoyo que yo he recibido informal y de personas que me han dicho que ojalá yo sea candidato sin serlo, viene de gente que se puede calificar de alessandrista. ¿Qué tipo de gobierno le gustaría hacer a usted? Un gobierno en que todos participaran, un gobierno moderado y ojalá con el apoyo mayoritario del país. Porque se gobierna en este país para todo el país, no para algunos. Me gustaría ser presidente de todos los chilenos, no como dijo otro presidente que era presidente de algunos de los chilenos. ¿Usted es partidario de medidas populistas? No. ¿Por qué? Porque el populismo no conduce a nada, porque es pan para hoy, hambre para mañana, y lo hemos visto en Chile y en todos los países latinoamericanos. No se puede hacer una política populista que no se pague al poco tiempo. Yo creo, como he dicho, en materia económica los pecados no se pagan, no se perdonan. A la larga alguien tiene que pagarlos, hay que sacar los fondos y los recursos de alguna parte. Los otros pecados dicen que los perdonan, los económicos no se perdonan. ¿Qué opina de aquella posición de que en cinco minutos se soluciona el problema de la UEF? Yo creo que no dijo eso, yo creo que dijo que en cinco minutos dijo el señor Arraso y que suprimía la UEF, no era que solucionaba la UEF. Claro que indudablemente que si la suprime en cinco minutos tendrá que establecer otro patrón y otro índice de reajustabilidad, porque la UEF es un reflejo de la inflación, es el termómetro que marca la fiebre. No porque usted suprime el termómetro se va a acabar la fiebre. ¿Qué papel cree usted que deben jugar las Fuerzas Armadas en el próximo periodo? Bueno, las Fuerzas Armadas han tenido siempre una presencia, tienen que mantenerla, ellos van a jugar un rol porque van a formar parte del Consejo de Seguridad Nacional y creo que en las Fuerzas Armadas hay gente de mucha capacidad y esa capacidad hay que aprovecharla. Y por lo demás serán garantes de que se cumpla la Constitución. ¿Usted es partidario de que el general Pinochet siga como comandante en jefe? Eso es bien difícil decir, si él quiere seguir yo creo que debería seguir hasta que cumpla su periodo, si es comandante en jefe. No creo yo que debiera haber la inmovilidad de los comandantes del jefe permanente. Yo creo que habría que dar un plazo para después entonces cambiar a los comandantes en jefe porque al fin y al cabo el Presidente de la República es la persona que debiera tener en el mando del país y no tener personas de las cuales no puede él, llamamos, cambiarlas si lo estima conveniente. Como ha sido siempre en Chile por lo demás. Al conocer las últimas encuestas, ¿cree usted que todavía se justificaría su candidatura? Yo le he repetido varias veces a esta pregunta. Yo no soy candidato, nadie me ha proclamado. Lo que yo he dicho es que si mi nombre puede aglutinar fuerzas de centro y de derecha para lograr una candidatura única, yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad, pero yo no soy candidato. Sería candidato en esas circunstancias solamente. ¿Pero aspira a ser candidato? Mire, no aspiro. Yo tengo una inquietud como tienen muchos ciudadanos de este país y yo creo que hay mucha gente que está muy desorientada, pero yo anhelar el cargo e ir a pedirle a la gente por favor proclámenme, no. Por ningún motivo. ¿No cree ella que ese...? No, pero es que son dos cosas muy distintas. ¿Esa unificación ya se está dando en torno a otras personas? Bueno, si se están dando en buenas cuentas, por eso. Pero yo no he seguido adelante con ninguna gestión. ¿Usted ha insistido que sus contactos con Renovación Nacional fueron para abordar materias constitucionales? Sin embargo, el proyecto fue de conocimiento público. ¿Insiste aún que no fue a conversar sobre un posible respaldo a su candidatura? Insisto en que no fui a eso porque la razón de que fui a Renovación Nacional fue ciertos comentarios que había hecho don Sergio Nofre Jarpa respecto de una posible candidatura mía. Entonces yo quise ir a averiguar qué es lo que había dicho, y conversamos sobre este tema, pero en ese momento todavía no se habían acordado las modificaciones que ahora figuran. Ese interés súbito y fugaz de Renovación Nacional por su persona, ¿no cree usted que se debió a una maniobra de Jarpa? No creo, porque yo creo que se debió más bien a una entrevista que se me hizo en la segunda, en que le dio bastante publicidad, y a raíz de eso le preguntaron a don Sergio Nofre Jarpa sobre qué pensaba y él manifestó lo que manifestó, pero yo no creo que sea ninguna maniobra de ninguna clase, como pretenden muchos. Las últimas encuestas dan muchas preferencias a Hernán Vigie. ¿Cree usted que sería el hombre que podría unificar a la centro-derecha? Es posible, yo creo que hay que esperar a ver qué va a decidir él, qué van a decidir los partidos y los movimientos independientes, y si resulta que él es la persona elegida para representar a toda esta gran masa de electores que piensan que deben seguirse con una política económica parecida dentro de una libertad tanto política como económica, habrá que apoyarlo con todas las fuerzas necesarias. Gracias. 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 Gracias.